Si tú tienes curiosidad de saber si hay libros de ciencia ficción mexicanos, pues déjame decirte que sí. Y hoy te voy a recomendar 5 libritos. Queridos androides, mi nombre es Yeryl Kandevo y Mixbooks. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de 5 libros de ciencia ficción que son 100% mexicanos. Ahora, esto no es ni un top ni nada, esto es simplemente recomendaciones. Tú quieres tomarlas como tú quieras, tú quieres calificarlas de peor a mejor o lo que sea. Ya esa es tu decisión, yo lo estoy haciendo como recomendación y nada más. El primer libro lo tengo digital y se trata sobre Colectivero. Esta es una antología de ciencia ficción que un muchacho llamado Oscar recaba diferentes títulos de ciencia ficción. ¿A qué me refiero? Toma escritores de nuestro querido país y los pone en este gran Colectivero Volumen 1. Ya salió el volumen 2 y estamos a la espera del volumen 3 que esperemos sea muy bueno. Y pues en este vas a encontrar tanto escritores mexicanos, pero también vas a encontrar otros escritores latinoamericanos. Entonces ahí es mixto, pero la antología es 100% mexicana y me alegra bastante que ahora sí haya una antología que sea digna de representación mexicana. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. Si tú quieres algo ligero, algo que incluso te recuerda a Black Mirror, Love, Dead and Robots, pero versión mexicana, este libro te va a encantar bastante. Tiene aproximadamente unos 9 cuentos y hay otro libro que también te puedo recomendar que se llama Planeta Misterio que tiene 13 cuentos también muy recomendables. Si tú quieres tener esa pizquita de ciencia ficción y con un toque meza. Mi segunda opción y la que como ustedes saben siempre voy a recomendar se trata de Gel Azul de Bernardo Fernández. Este hombre tiene otros cuentos de ciencia ficción que ya he hablado anteriormente. ¿A qué me refiero? Ha tenido Cobalto y otros más, pero el más conocido es este y hay otro más que se llama Escenarios del Fin del Mundo que tiene también, es un librito pequeño. Pero este libro yo te lo recomiendo porque así tú vas a tener ese acercamiento al cyberpunk que obviamente es un género que tú dirás, bueno, ¿a poco sí se puede hacer cyberpunk en México? Pues fíjate que él sí lo hizo y lo logró y es muy bueno, así que si tú quieres tener un acercamiento al cyberpunk mexicano y que aparte sea muy bueno, bueno, Bernardo Fernández esta opción 100% recomendable y que yo siempre voy a meter mis manos al juego. Segunda recomendación que te voy a traer se llama Un telacuache salvó este libro del juego de Daniela L. Guzmán. Daniela ya le hizo un videíto de su libro en sí, una reseña donde hablé exactamente un poco más a profundidad sobre los cuentos y lo que esta antología nos trae escrita completamente por ella. Y créeme que es una antología que yo siempre voy a recomendar. Es una escritora que surgió de la nada literalmente, o sea, es una que ya ha tenido otras historias que tengo curiosidad de leerlas y justamente la de esta antología es una joya. Tiene distopía, posapocalíptico, tiene algunas cosas así de tipo cyberpunk, o sea, hay muchas cosas buenísimas y esta mujer sabe escribir ciencias de la ficción. Y hay un cuento en especial que me encantó que tiene toquecitos de Margaret Atwood, o sea, esta mujer es muy buena. Me ha encantado su antología, ya tiene una reseña si quieren un poco más a profundidad mi análisis, pero yo siempre te voy a recomendar un telacuache, salvo este libro del juego, porque es muy buena. Cuarta recomendación es Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio de la chapela. Ustedes saben que yo no le tengo gran aprecio a este libro, pero ustedes dirán, Yaril, ¿por qué recomiendas este libro si tú no le tienes aprecio y aparte no consideras que sea una buena antología de calidad? Bueno, porque si tú eres de esos que están buscando ciencia ficción para iniciar solamente en el género, es lo único bueno que le puedo encontrar a esta novela, bueno, a esta historia, a esta antología, es que son cuentos que no necesitas tanto cacumen en tu cerebro para poder entenderlas. Son fáciles de leer, la ciencia ficción que utiliza es súper, 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 hiper, mega baja. O sea, no es de la ciencia ficción dura, es de la ciencia ficción ligera. No vas a encontrar gran diferencia de mundos, es como si fuese un Black Mirror literalmente también. O sea, son Black Mirror, son máquinas, son tecnología nueva que llega a México y que cada persona está tratando como de, pues, de encontrar o cómo usarla en su vida durante el México, ¿sabes? En un México, pues, que está inundado, una ciudad de México también que, pues, ahí tiene esos rollos cyberpunk, una máquina que puede controlar o que puede eliminar algunos recuerdos, pero también puede manipular algunos sentimientos. Y así, o sea, está bien para iniciar en la ciencia ficción, pero no para más. Yo, una vez que leas historias un poco mejores, obviamente este libro queda en top bajo en cualquiera de los tops que he sacado de libros de ciencia ficción, pero, pues, recomiendo bastante para la gente que quiere iniciar ciencia ficción. Pues, es orgullosamente mensosa, no hay que quitar el mérito, que es mexicano. Y, por último, voy a sacar la que es mi historia, una gran historia de ciencia ficción. Y se trata de La Hija del Doctor Muro, de Silvia Moreno García. O sea, ustedes dirán, ¿cómo va a ser esto ciencia ficción mexicana si el libro que tengo aquí en mi poder, pues, es completamente en inglés? Y es porque la escritora, pues, vive en Estados Unidos, bueno, vive en Canadá y está allí de residente. Y, aparte, pues, cuando publicaba o trataba de publicar en México, casi nadie le aceptaba su trabajo. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues, me voy a estar extranjero y probablemente ahí sí me van a publicar. Y, claramente, que sí. Publicó una novela que es un retelling de La Isla del Doctor Muro. Y este retelling no es de esperarse que sea una joya, es una joya completa. Me encanta este libro. Yo, igual, ya tengo una reseña por si quieres ver un poco más de profundidad sobre lo que trata este libro. Pero, Carlota Muro es uno de los mejores personajes que ha creado Silvia Manuel García. Además de la otra protagonista que se llama Noemí, que sale en Mexican Gothic o Gótico. Que es una de las historias también buenísimas de terror gótico. Pero, este de The Doctor or Doctor Mugo, no solamente tiene ciencia ficción, sino también tiene drama. Y también un poquito de ahí de horrorcillo. Pero, no les quiero despoilear nada más porque, créanme, una vez leyendo este libro y que hayas logrado terminarlo, te vas a encontrar con una gran historia de ciencia ficción que es muy buena. Y es un drama ambientado en Yucatán, la península de Yucatán. Y ahí vas a encontrar muchas referencias sobre esa época en la que se ubica. Pero, bueno, mis androeles, aquí les dejo los libritos por si quieren ir a buscarlos. Tengo mis reseñas aquí en las haditas. También los voy a poner aquí en los comentarios por si ustedes gustan. También puedo poner los links ahí para que los puedan ir a ver. Y, pues, aquí también tengo en la manita los tres libros en físico. Los otros dos los tengo digital. Pero, bueno, ya es tu turno de decirme. ¿Qué te parecieron los libros que te recomendé? Algunos ya los habías leído. ¿Otros acaso eran desconocidos? ¿Tú qué opinas de que siempre esté poniendo a András Chapelle en bajo lugar? ¿Crees que sea correcto o crees que es justificado? En todo caso, bueno, yo me despido. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.